Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. Un día más, estamos con todos ustedes desde 25 Televisión en Barcelona, esta televisión local que nos acompaña y que desde hace más de 14 años nos viene acompañando con este título, Tierra de Sueños. Intentamos que en este mundo de Dios, en este mundo que el de arriba nos puso a nuestro placer, a nuestro gusto, a nuestra idea de trabajo, para nuestra subsistencia, intentamos cubrir nuestras propias necesidades y las ajenas con los temas que venimos abundando en este programa, que son crecimiento personal, pensamiento positivo, valores, historia, ciencia, solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá pongamos una pequeña gota de agua en ese mar inmenso, como diría Madre Teresa de Calcuta, que decía que un océano no es océano como tal, sino porque está lleno de millones y millones de gotas de agua. Bueno, pues un poquito que nuestra gotita en ese mar inmenso del conocimiento sirva para algo, al menos para acrecentar, si cabe, o al menos para despertar algún tipo de interés, despertar algún halo de empatía por los seres vivos que hay en el planeta o por los demás cojeres que comparten con nosotros existencia. Muy buenas noches, bienvenidos a este mar inmenso denominado Tierra de Sueños. Hay un refrán que acabo de, además de releer, en este magnífico libro, en esta magnífica obra que habla de misterio, que dice, allí donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Bueno, más de uno se tendría que aplicar el cuento, y más si viajamos por el mundo, allí donde fueres, haz lo que vieres. No sé si los españoles lo llevamos a rajatabla, sí, pero los que vienen, por ejemplo, a nuestro país, a lo mejor no tanto, ¿no? No lo sé, no lo sé, de verdad que no lo sé, pero en cualquier caso lo que sí sé es que el misterio aparece por doquier allí donde uno va. Prueba de ello es lo que nos presenta nuestro buen amigo y periodista David Cuevas, con este título, Los sin rostro, ahí lo tenemos, de la editorial Luciérnaga. Vamos a hablar de este formato, de este libro, de este trabajo que viene él trabajando, valga la redundancia, desde hace tanto tiempo. David Cuevas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, David, bienvenido. Bien hallado, Pedro. Allí donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, a uno le sugiere un montón de cosas este título, ¿verdad? Sí, bueno, yo hago un juego de palabras realmente, porque hay un pueblo precioso en Asturias llamado Mieres, en el que hubo un aparente poltergeist que cuando empezamos a investigar descubrimos que a lo mejor no era tan, digamos, misterioso como nos querían hacer creer. Entonces yo uso el juego de palabras, allá donde vieres, haz lo que vieres, ¿no? Porque creíamos que precisamente los protagonistas de esta historia se habían, digamos, copiado, ¿no? Como los niños malos en el colegio, de ciertos fenómenos que tenían lugar con un caso muy mediático que había salido precisamente a la palestra poquito antes, ¿no? Bueno, en cualquier caso, David, estarás conmigo que a veces los españoles o muchos europeos se acogen un poquito a esas singulares estrofas o palabras o verbos o citas, ¿no? Que dicen, bueno, si hay donde fueres, haz lo que vieres, haz lo que mieres, ¿no? Como dirías. Y que no sé si el resto del mundo se acoge también a todas esas palabras, ¿no? Se acoge a esas citas o a esas máximas, ¿no? Porque lo vemos aquí. Yo creo que si existe esa cita es por algo, es porque no se ha tenido en la consideración suficiente. No solamente en países extranjeros que vengan o españoles que vayan fuera también, sino nosotros mismos fuera de nuestras casas en ocasiones nos desmadramos un poco, sobre todo cuando somos jovencitos y estas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que si existe ese dicho, si existe esa cita, es porque se ha tenido, digamos, que transgredir previamente. Y obviamente es una cosa bastante habitual, por desgracia, ¿no? Por desgracia. David, háblame. Tú llevas mucho tiempo trabajando en el mundo del misterio, muchísimo tiempo, muchos años. En este libro tuyo, tu último trabajo, ¿qué vienes a presentar? Pues vamos a ver. Durante los últimos cinco años y medio, yo he estado recopiando casos, ya tenía algunos recopiados previamente, pero me centré muy específicamente a desmenuzar historias relacionadas con encuentros más o menos cercanos con seres o con entidades, ¿no? Entidades de toda clase, pero que se distinguen principalmente, o el nexo común que tienen en la mayoría de los casos, es que aunque se le puedan atisbar algunos rasgos en ocasiones del ropaje, de la desproporción de alguno de los miembros, en ocasiones no se ve absolutamente nada más allá de una sombra oscura tridimensional, en la mayoría de esos casos no se les ve el rostro. De ahí que yo haya utilizado esta suerte de, bueno, pues, argucia literaria para definir a esta clase de entidades que asedian a montones y montones de testigos con los que yo he hablado, he hablado con más de cien testigos, ellos se terminé, pues, apelando como, definiendo como los sin rostro. Ajá. Estos personajes fantasmas, entre comillas, sin rostro, aparecen por doquier, aparecen en todas las latitudes del mundo, tengamos la confusión que tengamos religiosa, espiritual, ¿no? Sí, 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 esto es muy interesante, efectivamente, independientemente del credo espiritual que se tenga o de la ausencia del mismo, hay este tipo de encuentros, suceden, hay más pintado, desde la intimidad de la habitación, con los conocidos como visitantes de dormitorio, ¿no?, a veces perseguidos por esa sensación tan desagradable de parálisis de sueño, de paransomnia, pero en otras tantas no tienen nada que ver, y la persona quiere estar absolutamente en vigilia y despierta, y da igual exactamente el credo. Sí que es interesante porque, a la hora de recopiar este tipo de casos, he notado que la manera de intentar espantar a estas entidades, o de intentar librarse de esta historia, varía en función de, de alguna manera, de la cultura o de las creencias de cada cual. Hay muchas personas que, rezando, por ejemplo, han conseguido deshacerse de esas tremendas y horribles visiones de esta serie de entidades que parecían le visitaban en ocasiones, día sí, día también. No obstante, en tu trabajo de campo, David, porque tú ibas años trabajando en el misterio, has visitado muchísimos lugares, lugares emblemáticos que hablan de ese encuentros terroríficos con el más allá, hablas tú de ese rostro, pero yo no me imagino a alguien que en su habitación, de su hogar, se le aparezca alguien y no le tenga miedo, ¿no? Eso estamos hablando casi de terror, ¿no? Es algo primario. Algo primario, ¿no? Pero claro, parece como que los fantasmas o estos seres tengan como sus propias latitudes, como su propio círculo. Me explico, no hablan inglés los que aparecen en España, o no hablan francés, o sea, quiere decir que no se dispersan o no hablan otras lenguas, sino que se circunscriben en donde murieron, o de donde tenían las familias, ¿no? Normalmente no hablan directamente, con lo cual, a veces, es cierto que a veces aquellas entidades interactúan con el entorno e interactúan con la persona. Normalmente ellos, los testigos, en la mayoría de ocasiones, dicen que cuando ha tenido lugar esa presunta comunicación ha sido de manera telepática o mental. Sí es cierto que ha sido en la lengua natal de la persona, pero normalmente esas entidades no se comunican, o sea, no hablan, aparecen, sin más, por ejemplo, en la intimidad de nuestras alcobas, cuando estamos durmiendo, los pies de la cama, a veces se acercan, hay personas que notan cómo aquello se posa en la cama, cómo se hunde la cama. En ocasiones he recogido algunas historias que hablan de que aquello se mete dentro de la cama, pero normalmente no hay una comunicación fluida como tal, ¿no? Pero sí que es cierto que en las contadas ocasiones en las que sí ha habido cierta comunicación, ha sido en la lengua de la persona, ¿no? ¿Por qué? Pues la verdad es que no deja de ser un misterio interesante. Claro, comunicación a través de la ouija, por ejemplo, a través de señales... Sí, sí, yo recopío en un capítulo muy interesante, que es cuando la ouija nos deja marcas, ¿no? Y cuando hablamos de marcas, no hablo de marcas solamente físicas, sino principalmente emocionales, ¿no? Hay historias tremendas relacionadas con la ouija de presuntas entidades que se manifiestan, que dan una serie de mensajes sobre acontecimientos futuros y que se producen de forma bastante importante. Hay, por ejemplo, una historia que yo cuento de una sesión de ouija con un ser aparentemente del futuro, que explica cómo va a haber un atentado en Barcelona, concretamente, en el que no iba a haber muertos, pero iba a ser un atentado, digamos, con sonado y demás. Y, bueno, pues días después, más o menos exactamente la fecha en la que se especificaba en esa sesión de ouija, pues hubo precisamente un coche bomba por una, digamos, una cuestión relacionada con un tema de bandas o con un tema de tráfico de drogas. No hubo fallecidos, pero sí hubo una especie de coche bomba para avisar o para intentar cargarse a alguien que tuvo la suerte de salir y eso de esa situación. David, no obstante, en el capítulo 2 de tu libro, los sin rostro, el título es Sombras, ruidos y llamadas telefónicas. Cuando ellos se despiden, o sea que de alguna manera, sí que en un momento determinado, un espíritu, un fantasma, un ser nuestro, quiere despedirse, hace una llamada y se comunica, dice algo. Hay una llamada. Sí, es cierto. Hay casos en los que efectivamente suena el teléfono y suena una voz, por ejemplo, repetitiva, que se identifica en ocasiones como la de la persona fallecida. Hay otras veces en las que sí aparece algo que no se comunica como tal, pero que los testigos se identifican como una señal de alguien que se despide o de alguien que ha muerto, porque en ese momento no lo identifican, pero justamente horas después les llaman para decirle que ha muerto un familiar querido. Y de estos hay casos bastante tremendos. De hecho, de personas que cuentan como, estando tranquilamente en absoluta vigilia, notaron como algo se acercaba, como algo incluso cuando estaban acostados un día en la cama, ellos notaban una presencia positiva y no negativa y que no supieron interpretar y que justo unas horas después resulta que había fallecido un familiar cercano o similar y que ellos obviamente lo interpretan como una suerte de despedida de estos seres. No obstante, David, ¿cómo saber o cómo diferenciar entre un fantasma o una cosa extraña o un espíritu, no sé, vamos a llamarlo, no sé, el nombre que cada uno le quiera poner, entre positivo y negativo? ¿Cómo diferenciarlo? Porque uno entiende, bueno, es que si es positivo no querrá hacerme daño, si está aquí es para ayudarme, si se ha quedado es porque tiene algo que pagar o tiene algo que decirme o todavía es inconclusa su existencia y necesita hablar con alguien o dirigirse a alguien. Pero claro, cuando es negativo, lo que haría es hacernos daño, que lo pasáramos mal. ¿Se entiende que desde un punto de vista familiar alguien pueda quedarse para hacernos daño o porque necesita una cierta energía nuestra? Bueno, claro, aquí entramos en el escurridizo terreno de las especulaciones, que es muy interesante. Yo en este caso cedo el protagonismo a las interpretaciones de los protagonistas de las vivencias y si nos encontramos, Pedro, con absolutamente de todo. Sí es cierto que cuando estamos, por ejemplo, en casa y vemos una sombra extraña y que se nos planta, pues hombre, el mal rollo es permanente y es obvio, con lo cual lo interpretamos como algo negativo porque el susto que nos pega ya de antemano no es muy positivo, ¿no? Aunque luego la cosa pueda variar. Pero sí es cierto que he recopiado historias súper interesantes de entidades de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, que protagonizan historias o que interactúan con algunos de los protagonistas del libro y que cuando de repente se encuentran mejor tras una conversación o incluso llegan a remitirse a algunas enfermedades potentes, al ir a dar las gracias a la persona, al lugar en donde se encontraba, resulta que esa persona nunca había existido. Y hay casos de hospitales, casos de iglesias súper interesantes con ese tipo de entidades. Casos de personas que se encuentran en pierna carretera, se quedan colgados a lo mejor y aparece alguien que les ayuda y cuando se dan la vuelta para darles algo, ya han desaparecido. Dicen, es imposible que yo haya perdido de vista en cuestión de segundos porque en una M30, como es una romecárate de la madrileña, eso no puede pasar como mínimo en un minuto. Y a mí me ha pasado en cinco segundos, ¿no? Y que son interpretados como ángeles, como seres angélicos. Con lo cual estos obviamente sí tienen una connotación bastante positiva. No solamente por la sensación que dejan en los testigos, esa huella emocional positiva, sino porque en ocasiones físicamente ellos se notan mucho mejor e incluso hay, insisto, enfermedades que han remitido. Aparentemente de forma milagrosa. David, hablas en el libro de satanismo, de personajes, de gentes, ¿no? Que lo han seguido, que es una doctrina, es una religión el satanismo, ¿no? ¿Cómo interpretar que en una casa el que aparece o el que mueve las cosas o el que hace que la casa tenga esa disonancia tan especial entre los seres que la habitan, o sea de verdad un demonio, sea un espíritu negativo, sea alguien funesto? Bueno, insisto, eso depende de la interpretación del testigo. Yo sí que recopío un caso de una chica que tuvo un sueño con lo que define como un demonio. Eso es un sueño muy terrorífico, pero claro, el problema es que con el paso de los días se empieza a ver cosas físicas más allá del sueño. Unas arañazos en una puerta, unas sombras que ve y que identifica con el diablo que había visto previamente, eso por un lado, y luego por otro está el tema de los satanistas, ¿no? Yo lo he incluido en el libro, Pedro, porque si yo te preguntara ¿cuál es el sin rostro que más miedo da a las personas con creencias religiosas? Está claro que Lucifer, Satán, Beltebú... Y Diablo. Pues me parece fascinante que en España, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pues yo me he centrado en España, haya personas que se identifiquen como satanistas y que practiquen el satanismo. Y es muy interesante porque cada uno practica el satanismo de una forma completamente distinta. Al fin y al cabo, el propio Lavey ya hablaba de una suerte de egoísmo controlado o del individualismo por encima de todo. Y eso lo llevan hasta la última consecuencia, ¿no? Entonces he hecho una radiografía, me he entrevistado con una decena de satanistas españoles, algunos con historias fascinantes, que, bueno, pues ellos proclaman ser satanistas, practican el satanismo, y creía interesante, pues, explicar, dándoles voz a ellos, para que, bueno, pues cuenten cómo ellos practican precisamente esta doctrina, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos una asociación que está constituida, bueno, está legalizada por el Ministerio del Interior, que es satanista de España, y ellos harán su próximo paso sin intentar que se les conozca como una religión, ¿no? Cosa que se ha pasado en Estados Unidos. Es un caso muy interesante, más allá del miedo al pavor que pueda resultar, el hecho de que hay, pues, se considere satanista, porque los hay, y la mayoría son absolutamente inofensivos, pero, bueno, también los hay que quizá no lo sean tanto. David, con esas entrevistas que has hecho a satanistas, ¿hay un arquetipo, hay un modelo, no sé, que no sea algo tipificado ya por la imagen corporativa de, pues, no sé, de editoriales o de cómics que se dibuja al demonio de una manera determinada y todos dicen, ah, pues el demonio será así, porque el que ha visto el demonio lo habrá dibujado de una manera determinada, te habrá contado cómo es el demonio desde su punto de vista. ¿Se parecen todos o siguen todos un patrón en función a lo que la imagen corporativa de instituciones, editoriales, etcétera, cómics, han dibujado siempre al demonio con esa figura? Bueno, depende de satanista, pero, por ejemplo, la mayoría de los satanistas a los que yo he entrevistado son satanistas de un corte intelectual, que son librepensadores, personas de ideología muy progresista, que tienen, digamos, a Satán como una suerte de elemento o de figura a seguir, a nivel simbólico. O sea, no creen que haya un Satán real, sino que es más bien algo figurado a lo que aferrarse para, bueno, pues, dar sentido a su sistema de creencias, ¿no? Pero también hay algún caso de persona que dice que ha hablado con los demonios, como estamos tú y yo ahora mismo, ¿no? Y que ha sabido cosas, y que también es un caso de un malero, de un tipo que trabaja con magia negra, y luego hay otros que también han practicado rituales, con sacrificios, no dentro del ámbito de satanistas, sino dentro de Paloma de Yombe, pero ellos se identifican como satanistas y dicen estar en contra, por ejemplo, de matar a tu animal, con lo cual es algo cuando menos contradictorio, ¿no? Es decir, en función del satanista, los hay que creen haber podido ver a esos diablos, que son los menos, son la parte, digamos, más insignificante, pero la mayoría de ellos, que esto es muy sorprendente, no creen en un Satán real, en un ser con cuernos y rabo, ni mucho menos, sino que lo tienen como una especie de arquetipo, digamos, simbólico, ¿no? Y que, bueno, pues promulgan su forma de vida, o sus ideas, a lo que aparentemente Anton Lavey en los 60 promulgaba la vivía satánica, ¿no? O sea, pues, entonces, de alguna manera, también, si estamos hablando del lado, desde el punto de vista católico, del lado oscuro, ¿no? Desde el punto de vista del catolicismo, también tiene que haber un lado positivo. Ellos ven a los ángeles, ven a Dios, ven a Jesucristo como también una figura simbólica, como un arquetipo ya dibujado o desdibujado desde su punto de vista. Los satanistas, ¿no? Me dices. Bueno, ellos directamente reniegan absolutamente de todo ello. De hecho, el satanismo moderno nace cuando un señor llamado Anton Lavey y publica un libro llamado La Villa Satánica, mediados de los 60, en el que, ¿por qué cuento esto? Porque lo que hace principalmente es intentar tirar por tierra todos los dogmas católicos, sabidos y por haber. La iglesia nos ha engañado, dicen ellos, ¿no? Os quiere, de alguna forma, retraer, os quiere, digamos, meter en su sistema de creencias caduco, carcelario. Por eso, Dios, vivid vuestra vida, ser individualistas, hacer lo que os dé la gana siempre y cuando no hagáis daño a nadie y pasar completamente de esos preceptos, digamos, más, digamos, decimonónicos que pretende instaurar una iglesia católica en cuanto a nuestro comportamiento cotidiano o en cuanto a la forma de interactuar con otras personas. Es lo que ellos dicen, ¿no? Yo no sé si Antón Lavey participó en algún exorcismo o vio al demonio o tenía algún tipo de relación con ese lado oscuro, desde el punto de vista católico, pero, claro, se hace... Claro, a eso voy. Según el Vaticano, se practican más de 40.000 exorcismos cada año, ¿bien? Si uno pregunta, bueno, ahora que descanse en paz, el padre Amor, por ejemplo, un gran exorcista del Vaticano, pues explicaba y comentaba cómo había exorcizado a diferentes personas, a miles de personas que habían estado poseídas por el demonio. Entonces, ¿cómo se entiende? Si uno va al Vaticano o uno va a la Universidad Europea de Roma, yo, por ejemplo, he estado allí haciendo un curso de exorcismo y oración de liberación y ahí nadie vendía absolutamente nada, ahí solamente se hablaban los sacerdotes, se hablaban con los sacerdotes venidos de todo el mundo y explicaban las experiencias que cada uno había tenido, ¿verdad? Sí. Entonces, algo hay, desde luego. Algo hay ahí, llámale demonio, llámale energía oscura, llámale energía negativa, es igual como lo llames, pero algo hay. Lo que a mí me extraña es que, ¿cómo diferenciar un demonio, un no demonio, si además hablan su propia jerga, su jerga de dónde habían vivido esos espíritus en un momento determinado, cuando en un momento determinado, en Italia, en Australia, en América, en Francia, cuando a una persona está poseída, cuando se le practica un exorcismo y se habla en latín, se habla en latín, el demonio lo entiende, la persona lo entiende, el demonio se va. O sea, es como si, sería una prueba de que el demonio existe cuando se le practica el exorcismo en latín, por ejemplo. Porque, no sé, una niña que está en Estados Unidos, en Canadá, que nunca ha aprendido latín, que empiece el cura, el sacerdote, el exorcista, a hablar en latín, practicando el exorcismo, sería una prueba fehaciente de que aquella niña está poseída. Bueno, o una prueba fehaciente de que funcionan los efectos placebo. Quiero decir, eso depende a quién preguntemos. Anton Lavey, para mí, en mi humilde opinión, era un publicista estupendo. Un publicista. Un publicista. Y, bueno, hizo algo transgresor y que en ese momento tocaba que era meterse con la iglesia. Y toda su base, la base de la Avellana, va precisamente instaurada en ese pilar. Eso por un lado. Luego, en cuanto al tema de los exorcismos, es un tema súper interesante. Yo sí que he podido entrevistar a varias personas, alguna que otra persona poseída, alguna otra persona que ha realizado exorcismos y también alguna otra persona que ha realizado ese curso de rey en apostólogos, que precisamente tiene que ver una relación con el Vaticano, esos cursos para exorcistas. Ellos, obviamente, están convencidos de que parece ser que algo extraño hay. Pero el hecho de que una persona hable en una aparente lengua desconocida no significa, primero, que no la haya escuchado en algún momento y, segundo, que cuando se le haga un exorcismo, por ejemplo, en latín, eso lo que hace es acrecentar el poder del efecto, digamos, sugestivo hacia el cual la persona que cree estar poseída piensa que ese ritual va a funcionar mucho mejor porque se está realizando en una lengua, como puede ser el latín o viceversa. Eso está muy bien, pero cuando la persona te responde en latín o en arameo, ¿qué conclusiones sacas tú de eso? Bueno, es complicado porque normalmente no suele haber personas especializadas en arameo antiguo al lado del exorcista para verificar que lo que habla es arameo. Normalmente hablan unos vocablos aparentemente desconocidos y en ocasiones se identifican como arameo. Y en cuanto al latín, lo desconozco, es una posibilidad, no digo que no. Yo te hablo de lo que dicen, digamos, las personas que han estudiado el tema desde otro punto de vista, ¿no? Que eso podría tener una explicación en el sentido de que, no sé, tú imagino que, igual que yo, yo estudié latín en el instituto, ¿no? Quiero decir, no lo recuerdo muy bien, recuerdo rosa, rosa y poco más, pero, hombre, algo se nos queda, ¿no? También está un poco esa parte de esos recuerdos que, aunque desconozcamos que los tenemos, están ahí, pueden aflorar en momentos muy tensos o muy complicados, ¿no? Esto es lo que te diría, por ejemplo, la psicología, que, por cierto, en el DSM-IV, que es el manual del psicólogo por excelencia, aparece en la posesión como una patología, como un trastorno disociativo de la personalidad, por ejemplo, ¿no? ¿Significa esto que todas y cada uno de los poseídos lo están por una entidad puramente alucinatoria? Yo eso no lo tengo tan claro, pero es lo que ellos dicen y tampoco presencian un exorcismo de forma directa, me encantaría... La ciencia es tan cambiante, que lo diga la psicología no significa que aquello vaya a Roma, ¿no? No, totalmente de acuerdo. De hecho, la psicología intenta explicar muchas de estas experiencias que cuento en el libro, y yo, en la conclusión del libro, os pongo varias teorías escépticas para intentar explicar esas cuestiones y a mí se me quedan cortas. O sea, a mí no me cuadran con lo que, según los testigos, y eso ha sucedido a la hora de intentar explicar esas cuestiones. Cuando en un exorcismo, por ejemplo, una niña de siete años te contesta en latín, ¿no? De siete años te contesta en latín, hombre, puede estar sugestionada o puede haber una traslación mental, no sé, hipnótica por parte de y que la niña la coge. Son muchos supuestos, pero hay algo ahí que se nos escapa tanto a la ciencia como a los investigadores, ¿no, David? ¿Te entiendo? Es muy probable. ¿Cómo se entiende eso? Porque además, hoy se graban, los exorcismos se graban, entonces aquello se traduce. ¿Qué palabras dijo en arameo esta niña o este niño? Ah, pues fija, ¿cómo lo sabía esta niña? Lo que sucede, por ejemplo, efectivamente, lo interesante de los exorcismos es que no es un ovni que ha pasado y alguien te cuenta que lo ha visto, ni una aparición fantasmal que ha sucedido y alguien te cuenta todo lo pasado que ha sucedido. Estamos hablando de algo que se ha grabado, que se pueda analizar las imágenes. Entonces, son muchos los testimonios de sacerdotes que hablan de que la presunta persona poseída digamos, hace movimientos que desafían la ley de la gravedad. Yo he visto varios vídeos de personas poseídas, varios vídeos de exorcismos, son muy interesantes, pero yo no he visto nada que transgreda la ley de la gravedad. No he visto a una persona hablar en una lengua realmente desconocida como tal, y he visto muchos vídeos. Entonces, ¿quiere decir esto que no pase? En absoluto. El que no lo hayas visto no significa que no ocurra. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Pero sí es verdad que normalmente se habla demasiado, con demasiada ligereza en cuanto a los fenómenos aparentemente paranormales que desarrollan las personas poseídas, pero todo hay que decirlo, cuando hay filmaciones de ese tipo de grabaciones y se habla, esta persona ha levitado, lo que tenemos es una adolescente que ha pegado un brinco en una colchoneta. Hay casos que indocumentados que se ha hablado. Entonces, claro, lo que tenemos en ese sentido no va a convencer a un escéptico de que realmente esa persona, más allá de la entidad por la que aparentemente esté poseída, desafíe la ley de la gravedad. Lo que está claro, David, de estarás conmigo, es que hay muchas cosas que se nos escapan de las manos. Bueno, por supuesto. De la ciencia, que por mucho que queramos, bueno, creemos en Dios, somos 7.000 millones de habitantes en este planeta y 6.000 millones creen en algo que nadie ha visto nunca. Yo creo en Dios, no lo he visto nunca. Entonces, ¿me dejo llevar por mi fe? Bueno, por mi fe o porque tengo la necesidad de creer que Dios existe. A lo mejor es una necesidad, no lo sé, pero hay 6.000 millones de personas que nunca lo han visto y que creen en Dios. Con lo cual, incluso, muchas personas que nunca han creído en Dios a la hora de que se encuentren en una situación muy complicada de vida, pues acaban aferrándose a esa existencia. Y sí, y sí. Sí, pues podría ser. Y si estuviera. Yo he recopilado casos de personas que se han encontrado con otras ideas que han interpretado como los seres angélicos y que sus enfermedades se han remitido espontáneamente. Y la ciencia te dice, bueno, es que uno de cada mil casos sucede. Jo, vaya, pues ya es casualidad también, ¿no? Quiero decir, está claro que hay cosas que no tienen una explicación convencional. Yo me gusta llamarlas inexplicadas, porque las cosas inexplicables per se parece que nunca van a ser explicadas. Claro, y que la ciencia nunca va a poder darle, a lo mejor, respuesta a muchas cosas. Bueno, yo eso lo desconozco, no me atrevo a decir tanto. Yo creo que posiblemente... La ciencia es muy cambiante, David. Lo que hoy es ciencia y son dos más dos son cuatro, dentro de poco a lo mejor no es tanto. No es tanto, ¿verdad? Bueno, si nos acogemos al método científico, es complicado que suceda. Pero es cierto, yo estoy de acuerdo en que hay cosas que me cuesta mucho creer que la ciencia vaya a explicar, al menos a corto o medio plazo. Eso sí, ahora de ahí a que no voy a explicar algunas cuestiones, ostras, yo no me atrevo a decir tanto. Yo quiero acordarme, no voy a hablar de los milagros, que también abundan de los milagros en este libro, pero yo me acuerdo de aquel hombre Siracusa, Giorgio Bon Giovanni, ¿sí te acuerdas? Sí, el señor Siracusa y los contactados que tenían marcas, digamos, de estigmas. Estigmas, estigmas, un señor que tenía, Giorgio Bon Giovanni, un hombre que le salían las llagas de Jesús en las manos, en la frente como si hubiera una corona de espinas, las llagas en los pies, en el costado, quiere decir que eso se lo provocaba él mismo. Sí, en el caso de Bon Giovanni sí, se le dio un fraude. ¿Sí? ¿Se lo provocaba él mismo? Sí, 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 en este caso concreto sí. Ha habido otros que son más dudosos. Pero eso es porque él tenía una patología y entonces tenía una patología severa psicológica y él mismo se hacía las llagas, ¿sí? No, lo hacía por una cuestión humanista o económica. Quiero decir, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, y es que normalmente los que investigamos estas cuestiones, desde el punto de vista periodístico o de otras cuestiones, normalmente desconocen el increíblemente fascinante mundo del ilusionismo o de la prestidigitación. Quiero decir, puede parecer que alguien desarrolla algo, es como los sanadores psíquicos, ¿no? Que habrás visto vídeos en los que alguien opera, parece que abre a la persona y empieza... Bueno, pues muchos de ellos tienen una habilidad innegable para sacarse, digamos, de la manga, nunca mejor dicho, tripas de animales haciéndolas pasar por lo que no es, ¿no? Quiero decir, en ocasiones hay que tener cuidado con este tipo de experiencias. Bueno, 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 bueno. Bueno, yo no sería tan abierto o tan plural, ¿eh? David, por ejemplo, yo me acuerdo de Alex Orbito, un filipino. Sí, conozco el caso. O un sanador psíquico, espiritual, o como lo quieras llamar, y el hombre introducía sus manos, no tenía las manos, remangado, introducía sus manos dentro del cuerpo de una persona y empezaba a sacar como higadillos de pollo. Sí. Que aquí eran como energías negativas y demás, ¿no? Incluso ponía... Pero es curioso porque carman el cuerpo de una persona y saca higadillos de pollo, ¿no? Eso ya de por sí... Bueno, higadillos, pero no es pollo. O sea, es como higadillos de pollo, pero que no es pollo, es una forma de hablar. Pero el hombre metía incluso algodones dentro de la tripa, algodones, 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 y luego iba sacando aquello, iban saliendo pues como esos higadillos de pollo, por llamarlo de alguna manera, que era energía oscura, energía negativa, que la persona había, pues... Según la interpretación de Orbito. Bueno, hay un caso más espectacular que dar es Orbito, ese caso de Pachita. Por ejemplo, esta famosa sanadora... La llegamos a conocer a Pachita. Fíjate, fíjate, pues a Pachita... En México. Es mucho más espectacular. Bueno, y que haya seguido... Ella operaba con una tijera de monte, de tijera de campo. Sí, 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 no, 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 eso es espectacular. Y la historia de Jacobo Grimberg, ¿no? Que también es fascinante. También, y sus brujas. De cómo investigó a Pachita, ¿no? Sí, sí, a ver, yo no discuto que pueda haber casos muy concretos en los que haya algo que desafía la lógica, pero sí que es verdad que la mayoría de los casos que han salido a la luz a este respecto se han demostrado ser finalmente fraudulentos. No significa que todos tengan que serlo per se. Por supuesto, está claro. ¿Te has pasado por las manos, por ejemplo, de Alex Urbita? No. ¿Lo has visto trabajar? No, no, no he tenido ocasión de ver. Bueno, he visto documentales... Nosotros hemos pasado por las manos para probar como periodistas a ver si es verdad. Y nos hemos quedado alucinados, David, de lo que ocurre ahí. Porque incluso a una cámara... A ver, uno puede engañar a la vista, ¿no? Pero hay que ser muy listo para engañar a una cámara. Para engañar a una cámara cuando aquello se reproduce mil veces. Yo le he visto operar a este señor, que creo que ya ha fallecido, que descansa en paz. Ahora hay alguien que lo sigue y no tiene la fuerza según el resto de sus discípulos que tenía este hombre, ¿no? Porque hay personas que tienen ciertas capacidades. Es innegable. Hay gente que... Niños con cuatro años te tocan el piano perfectamente. Y tienen una facultad para tocar el piano, otras para hacer ciertas cosas. Bueno, pues este hombre... Caramba, yo creo que... No sé hasta qué punto tendría una realidad o un interés ahí detrás, pero hay que verlo. Nosotros, ya te digo... En el caso de Orbito lo desconozco. Las mangas remangadas, no tenía nada en las manos, no tenía nada, y abría, te metía las manos, te sacaba, empezaba a brotar sangre. Yo desconozco el caso de Alex Orbito, insisto. Yo he visto en documentales, Jiménez del Oso, hablo muchas veces de él en sus documentales, pero, por ejemplo, hay otros casos, como Andrés Ballesteros, y otros tantos, que sí se les ha pillado un fraude. Insisto, esto no significa que todos y cada uno de los curanderos psíquicos sean fraudulentos. Correcto. Pero sí que es verdad que cuando, digamos que a alguno de los más mediáticos se les ha pillado un fraude, lo cual nos tiene que hacer sospechar, o al menos estar alerta, ante un posible, digamos, truco que tú no sepas ver desde el punto de vista periodístico, pero que a lo mejor ningún ilusionista, estando ahí, ojo, eh. Déjame que te haga una pregunta que se escapa un poco al tema tuyo ahí de tu libro. Adelante, llevamos así 10 minutos. Dale, dale, dale. Vamos así 10 minutos. Bueno, estamos hablando de tu libro, que a mí me encanta, ya sabes, que a mí estos temas... Los sin rostro es el título del libro de David Cuevas, que nos hemos ido un poco por la tangente, pero es que habla de todas estas cosas y más en este magnífico libro. Sí, de hecho, el último bloque, los con mucho rostro, son casos que yo he podido investigar y que el resultado sea fraudulento, o sea, que tampoco nos salimos demasiado. No salimos, no nos salimos. Bueno, no sé, ahora he perdido el hilo. ¿Te vas a preguntarme algo que se salía del libro? Que se salía del libro, sí, pero no me acuerdo. Quizás sea la edad ya, quizás sea la edad. Bueno, en cualquier caso, David, yo me alegro mucho que lo hayas escrito, que lo publiques y que cuentes tus experiencias, porque al fin y al cabo son experiencias que te has vivido, que has tocado, llevas muchos años trabajándolo y eso es bueno, que lo fomentes y que lo des a conocer. Bueno, son las experiencias de los testigos, me hubiera encantado tener yo una de esas experiencias, aún ya sigo persiguiendo, llevo 20 años y no cejarán el empeño, pero bueno, ahí están efectivamente, son más de unos 140, 150 historias absolutamente fascinantes de personas con los bellos apellidos que yo estoy absolutamente convencido, Pedro, yo no sé lo que vieron, pero estoy convencido de que ellos creen realmente en lo que han visto. Te voy a hacer ahora la pregunta que te iba a hacer que no es que me haya olvidado, era una broma, pero sí que se la voy a hacer ahora mismo. David, sí, a Jesús de Nazaret lo crucificamos. En su momento, Jesús de Nazaret, pues no sé, sería un mago, sería un ilusionista para la gente de la época, sería un estafador porque iba engañando a la gente para hacer su propio tal, habría gente, habría opiniones para todo, para todo, y era Jesús de Nazaret y lo crucificamos como el hijo de Dios, y lo crucificamos. Si Jesús de Nazaret, qué pregunta, si Jesús de Nazaret volviera a este mundo, a este que estamos tú y yo viviendo, y apareciera en la plaza, no sé, de Cataluña, en la Cibeles, de Madrid, de cualquier punto de España, diciendo que es Jesús de Nazaret, ¿lo volveríamos a crucificar? Hombre, a crucificar, crucificar, imagino que no, pero desde luego, no físicamente, pero emocionalmente, probablemente sí, porque claro, es muy complicado creer en algo de esas características. Otra cosa es que esa persona denominada Jesús de Nazaret empezara a hacer milagros que, digamos, inspeccionados a la luz de la ciencia, pudieran resultar ciertos, con lo cual ahí tendríamos una circunstancia bastante interesante. ¿Y tú crees que la ciencia demostraría alguna vez que ese supuesto Jesús de Nazaret del 2021 no es un engaño? ¿La ciencia podría decir o le buscaría los tres pies al gato para demostrar que de verdad que aquel señor es un estafador y no lo es? Lo interesante de la ciencia es que más allá de los casos espontáneos, y la ciencia te dice que estos casos son muy difíciles de analizar porque no son repetibles y por tanto no son demostrables. no se puede replicar un fenómeno paranormal aparentemente cuando este ha sido espontáneo. Lo que ha hecho la ciencia y la parapsicología nace como ciencia en la Universidad de Duke hace 70 años es investigar sobre todo a sujetos con sujetos experimentales que dicen a voluntad poder, digamos, desarrollar una serie de capacidades aparentemente paranormales. Si existiera una persona que fuera capaz de hacer los milagros de Jesús si nos atenemos a los evangelios canónicos al menos, obviamente esto se podría demostrar porque Jesús realizaba los milagros aparentemente a voluntad, no eran espontáneos, él los hacía cuando quería. Si él se somete a un estudio científico y eso se puede replicar en varios laboratorios a la hora de hacer milagros evidentemente tendríamos, yo creo que sería la noticia más espectacular de todos los tiempos. Hay alguien que es capaz de desarrollar una serie de situaciones que la ciencia no puede explicar. El problema, y esto lo digo con cierta tristeza, es que a día de hoy eso claramente de forma diáfana todavía y con esa gran dilocuencia con la que Jesús podía hacer esos aparentes milagros no ha sucedido. Ojalá y suceda e insisto, sería la mejor noticia que podrías dar en un programa como Tierra de Sueños. Gracias. Ojalá, ojalá pudiéramos hacer eso y que este Jesús de Nazaret del que seguimos con fe y con credo pudiera acercarse a nosotros de nuevo de esa manera a lo mejor esos mil millones que todavía no creen en él pues acabarían creyendo y a lo mejor los seis mil millones que venimos creyendo desde que nacimos pues podemos poner un punto de luz a decir, caramba, pues a lo mejor sí tendríamos que cambiar nuestro paradigma de ver las cosas, de ver a nuestros congéneres, de ver a nuestros amigos, a nuestros conciudadanos y tratar el mundo como se merece con un poquito más de respeto, cariño, amor, afecto, etc. a lo mejor cambiaría el ser humano. Pero independientemente de eso Jesús aparentemente dejó un mensaje que queda escrito y es un mensaje humanista que yo creo que la mayoría de personas con dos dedos de frente compartimos ayudar al más necesitado y todas esas enseñanzas amar a todos como yo os amo esas enseñanzas que son absolutamente fascinantes, humanistas y yo creo que todos deberíamos seguirlas en lo que respecta a la ética o a la hora de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Creo que es una buena es un buen modelo de conducta a seguir. Eso está ahí y yo creo que hay muchas personas que lo siguen realizando y lo siguen ejerciendo. Con lo cual, tanto si Jesús aparece o no en 2021 o en 2030 en la Plaza de España o en la Plaza de Cataluña independientemente de eso el mensaje quedó escrito y en lo que respecta a la historiografía habría mucho que discutir pero lo que respecta al sentido de las palabras al sentido humanista de las palabras yo creo que es un mensaje incontestable teniendo en cuenta la ética general. David, estoy viendo en tu libro diferentes fotografías en blanco y negro de compañeros de Radio 4G tú sabes que hacemos también un programa a nivel nacional hace pues 32 años que se llama Luces en la oscuridad que les invito a todos ustedes a participar en Radio 4G a nivel nacional de toda España el título es Luces en la oscuridad que lo pueden ustedes encontrar como página web lucesanoscuridad.es en iVoox por ejemplo o bien en la propia cadena Radio 4 ahí estamos y veo aquí que está Fernandisco que es un compañero de Radio 4G le envío un saludo muy fuerte muchos años en radio con Fernando y hemos compartido y te veo ahí también y hablas también de postergays en el libro a continuación de esta magnífica foto ¿para ti los postergays qué son? bueno no solamente Fernandisco si me permite sino otros compañeros incluso más cercanos aún que Fernandisco a Luces en la oscuridad aparecen en el libro pero más allá de eso si si vale la página que abierta aparecía si vas manos para atrás te puedo llevar una sorpresa pero poltergeist es muy interesante porque yo aquí doy una vuelta de tuerca en la historia hablo de los casos poltergeist con final sorpresa porque son casos que aparentemente entran dentro de lo que se considera un poltergeist luces que se encienden y apagan el crujir de la madera los pasos y tal no sé puertas que se abren y cierran pero que luego tenían un final un giro inesperado a veces desde un punto de vista un tanto humorístico pero otras desde un punto de vista un tanto dramático y creo que era interesante también hay un caso que cuento que es muy interesante de poltergeist con intervención policial siempre se habla del famoso caso Vallecas de que también hablo en el libro en una dinámica un poco distinta a lo que estamos comentando ahora mismo pero hay casos ha habido otros casos de poltergeist con precisamente con intervención policial y yo expongo el caso y expongo el informe que se realizó a ese respecto aquella señora donde era en Málaga donde había los fenómenos posteriores que se reproducían en una casa que cuando murió la señora ya parece que se dejaron de te refieres a las caras de Belmez caras de Belmez esto está en Jaén efectivamente María Gómez Cámara año 71 ahí están las caras aparentemente desafiando a todos y cada una de las personas que tienen dudas yo las tengo y muchas sobre Belmez tengo que decirlo pero evidentemente estamos a diferencia de otros misterios que son espontáneos o que son fugaces las caras siguen ahí más difuminadas hay mucho menos número que cuando aparecieron en los 70 en los 80 incluso en los 90 se veían bastante bien pero bueno ahí siguen y el problema es que todavía no se ha desarrollado digamos la investigación científica que las caras de Belmez requieren en el momento en que se hagan yo estoy seguro de que nos vamos a llevar alguna sorpresa David ya para finalizar dice ¿qué sorpresa me voy a llevar? porque estoy buscando y aparece muchísima gente que ha desaparecido te lo digo después fuera de la antena te lo cuento no cuéntamelo cuéntamelo cuéntame ¿qué sorpresa me puedo llevar? venga bueno yo yo invito a todos los televidentes de Tierra de Sueños a que le echen un vistazo a los sin rostro y lo comprueben por sí mismos y bueno pues la verdad es que hay casos súper fascinantes y algunos pues por personas muy cercanas que explican ellos sus historias efectivamente que han tenido fenomenología paranormal sí y además aparecen varias veces en el libro además en diferentes capítulos ¿por ejemplo? por ejemplo alguien cercano a este programa que los televidentes de Tierra de Sueños podrán descubrir si se hacen con los sin rostro es increíble es que si no luego es que si no luego me pega entonces no lo puedo contar muy bien muy bien bueno pues David Cuevas muchas gracias David te deseo todo lo mejor del mundo encuentros cercanos con entidades del otro lado ¿dónde está el otro lado? ¿arriba? ¿abajo? ¿derecha-izquierda? ¿abajo? por eso no metí en interrogantes porque no tengo ni puñetera idea ¿dónde está el otro lado? pero aparentemente eso venga de donde venga los testigos siempre que les pregunto siempre preguntaba ¿qué crees que era aquello? la respuesta que más se repetía es aquello no era de aquí o aquello era de otro mundo bueno pues yo no sé si es cierto o no pero ahí lo incluyo en el título aunque sea como con ese interrogante periodístico que tenemos que que ejercer con con esa duda por bandera ¿no? Los sin rostro ahí lo tenemos la portada del libro eres uno de ellos ahora mismo desde ahí Cueva eres uno de ellos sí sí muchas gracias David a ti Pedro un placer que vaya todo muy bien hombre igualmente éxitos nadie nos enseña cómo debemos estudiar disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal potenciando la inteligencia emocional las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo si quieres compañía en tu camino personal dándote luz en momentos de dificultad trabajando conjuntamente por tu felicidad llama a Nagore Landetta pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal guía espiritual alma sanz existen muchas razones para quererse para amar y amarse para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia nuestras energías alma sanz mucho más que una guía espiritual tu paz y equilibrio interior teléfono teléfono 674-337-904 alma sanz luces en la oscuridad es el programa humanista que habla de mente cuerpo y espíritu en nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras descargarla es muy sencillo solo tenéis que escribir luces en la oscuridad en vuestro apple store o bien en google play y podréis haceros con ella gratuitamente os esperamos en luces en la oscuridad el sistema inmunitario protege tu cuerpo es esencial para sobrevivir cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada tú te sientes bien tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno 4 Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario 4 Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer responder y recordar amenazas potenciales a la salud cuando te sientes saludable puedes vivir la mejor vida posible en el lugar no 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 si en el lugar Gracias.